3 mil millones de pesos serán invertidos en el centro de monitoreo que se creará en La Ceja, el cual se espera sea el más moderno del oriente antioqueño. Con 50 cámaras de seguridad se busca impactar delitos como el hurto a residencias, pues durante este año más de 60 denuncias han sido instauradas ante la Fiscalía por este delito. Incluye la instalación de las cámaras en los diferentes puntos del municipio. La idea es que tengamos una cobertura del plan candado de todas las entradas y salidas. La estrategia se complementa con nuevo parque automotor y 28 auxiliares de policía que ya están en el municipio reforzando la seguridad. Contaremos con cuatro motocicletas más para el comando de la policía del municipio. Asimismo a los auxiliares se les dotará cada uno con una bicicleta para que puedan hacer todos los recorridos por los diferentes parques. Me parece una cosa muy bien pensada de parte del alcalde y de las autoridades porque aquí en la CEJA hace mucha falta el orden y la disciplina de la ciudadanía para que todos estemos dispuestos a colaborar con tanta maldad que hay de atracos y de robos. La estrategia de seguridad comprende campañas de prevención y autocuidado para la temporada de Navidad. Con el convenio de los auxiliares bachilleres, la CEJA consolidó un grupo de 70 efectivos para una población cercana a los 60.000 habitantes. Desde la CEJA informó Paula Bernal, Teleantioquia Noticias.